segunda parte de la previa piloto por piloto equipo por equipo de la temporada 24 de la serie indicar amigos de indicar al día eduardo olmos fernando alonso y continuamos con dos equipos que son animadores y que han sido animadores algunos con mucha historia pero que dado los antecedentes recientes pues necesitan resultados y necesitan y están con ganas de buscar o de recuperar ese protagonismo comenzamos con reyjal letterman lanigan racing equipo que mantiene a tres autos de tiempo completo y que hizo un ligero ajuste en su alineación de tiempo completo corajan reyjal continúa siendo el líder christian lungard una de las revelaciones de los últimos años provenientes de europa y que se ha destacado en la serie y la nueva incorporación pietro fitipaldi primera temporada de tiempo completo en la serie para el brasileño se mantiene la representación brasileña en la serie pero alonso de qué expectativas tiene sobre el equipo estoy en una situación muy complicada porque me parece que reyjal tiene los elementos para para dar esa ese giro que se espera de un de un equipo con su inversión con su tamaño y sobre todo con él con el nombre que lleva en la espalda no lo más destacado para mí es después de su fracaso en nóvalos y ese terrible inicio que tuvo de temporada la manera en la que ajustaron y después rey graham reyjal supo levantar la mano y hacerse podríamos decir nuevamente presente en en las discusiones acerca de si todavía estaba vigente si realmente ha sido rápido qué tan competitivo era entró completamente de lleno como en su papel de líder segundo llegó cristian lungar a quitarse ese horrible bigote que que había adoptado en en esta apuesta que tuvo con con uno de sus amigos de hasta que ganara tuvo una carrera muy buena que la supo este supo llevar a la victoria superando al campeón de la serie al español alex palo y creo que fue otra manera de afianzarse en la categoría de decir el talento que se habla está aquí para para demostrar no o sea son pilotos que con un par de cosas que hagan hacen que que levanten los ojos y digas anotado no no es no es son son simplemente cosas que te quieren vender yo lo veo y lo puedo seguir aquí y entra la mezcla un piloto que para mí ha madurado a fuego muy lento y que tiene un un digamos un carácter que que nos puede engañar que puedes creer que que es un chico que es relativamente nuevo que que es inofensivo pero vaya que tiene este mucho ímpetu y es algo agresivo también a la hora de correr entonces este esta sangre latina una persona que se sabe mover en los medios que ha estado directamente en fórmula 1 tiene muchos este puntos a su favor entonces considero que el cóctel es el adecuado sin mencionar a un takuma sato que va a ir entrando poco a poco a nivel técnico este rol que tiene takuma ahora se anunció también en la semana que takuma está dentro del programa de de honda racing o sea como un como un asesor de talentos directamente con la casa madre en japón pero creo que con sus vínculos en eeuu hace que 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 el equipo de reyjal sea muy sólido en en todo lo que tiene en en sus bases y también de destacar el aspecto técnico y que tendrán mucha continuidad con stefano sordo ex red bull ex fórmula 1 en su segundo año en la agrupación steve erickson ex miembro del programa de honda de indicar ex jefe de ese programa y que se unió también el equipo del año pasado para ayudar a la cuestión de gerencia por donde se mantienen en en sus operaciones en sus puestos junto con todo el equipo de trabajo que bueno es una mezcla de veteranos de mucha gente joven entonces sería importante ver cómo se consolida este programa graham reyjal 18 temporadas en indicar cuánto le va a quedar porque siguen las dudas cuándo va a ser su última temporada y también cuándo va a ganar pesa mucho eso no sé a mí yo yo luego a veces trato de de leer mucho a graham a mí me encanta a veces cómo se expresa porque es muy inteligente y algunas declaraciones que dio en pretemporada a mí me hacen ver que es que puede estar más cerca de lo que uno cree su su final de la carrera en en indicar porque a nivel gerencial también está tratando de adueñarse la situación no sé no 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 me aventuraría a decir que o está muy cerca el 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 final de eso porque igual también lo puede lo puede aplazar este o a su gusto digamos que está en término medio porque se asoció con ducati eeuu para abrir un equipo de motoamérica de una de las categorías importantes de motociclismo en eeuu rápidamente para terminar christian lungard cuántas carreras va a ganar o va a ganar carreras no sé no sé o sea lungard tiene demostró que 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 tiene la madurez de de manejar las emociones y los ritmos en en pista necesita realmente el apoyo del equipo y tener auto competitivo para estarlo este realizando semana tras semana porque recordemos que es muy competitivo al indicar y muchos pueden ganar pero tienen que estar con con la fórmula adecuada así es y pietro fitipaldi también de todos vos será una incógnita porque tiene casi tres años cinco bueno más de dos años y medio sin participar en una de estas de una de las carreras en esta categoría algunos piensan que va a tener ventaja con esto del componente híbrido que porque la tecnología del componente la fórmula uno o y todo es totalmente diferente y eso hay que hacer una aclaración al respecto es totalmente diferente de la tecnología del componente la uno e indicar pero bueno el hecho de que haya participado en carreras de resistencia en los últimos años también debe aportar algo no yo por eso hablaba acerca de su maduración porque hay pilotos que por el hecho de competir en diferentes categorías aprenden cierto tipo de 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 habilidades que no todos los pilotos que están dentro de una categoría saben desarrollar yo le pongo un signo enorme de interrogación a fitipaldi y de manera positiva perfiles de los pilotos graham rayhal iniciará su decimoséptima temporada de tiempo completo en las carreras de auto sin nuevamente incluyendo aquella temporada 2007 en la que compitió para newman haslanigan racing la última temporada de la serie champ car tiene 275 arranques 6 victorias 5 poles 33 podios más de la mitad de sus carreras las ha terminado en el top 10 esta es la palabra de graham rayhal de cara a la temporada 2024 de la serie indicar you know we finished the year quite strong um thinking the last you know nine races or so whatever was toronto on we had four four poles uh as a as a team which was pretty good um you know so i i feel like there is good momentum i think in the offseason we've been able to do some great things as well obviously sponsorship why see hendrickson really step up and uh with the 15 cars is a great thing uh to announce five hour energy yesterday was a huge thing i think for the sport not only our team but for the sport uh to get them back into into racing um in general so uh good momentum there a lot of changes at our team um a lot of new you know engineering changes and new people to the sport period um and then you know naturally there's uh you know having pietro in has been a great addition i feel like to the program he's a great kid um you know brings a lot of experience too and uh i think he's going to be a plus for us so i do feel like it's been a good offseason i think everybody's pretty locked in i think everybody's very focused on on what's ahead uh we know our challenges i know i'm going to get asked about indy but it is what you know we that's behind us now and i think we found a lot uh that's going to help us as we go forward and we're going to continue to work very hard in that regard um but i'm excited about 2024 and uh and 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 looking forward to uh to what's ahead well i would say this season kind of resembles a little bit of 2014 for me you know where we struggled quite a bit um there were times where we were quick but we can never get the consistency um you know 2014 if you remember the last race i think that year was sonoma and we had a chance to win that thing and um basically came up one lap short on 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 fuel had a pit ended up um i don't know somewhere in just outside the top 10 if my memory is recalls right but that's kind of how our last season went you know i thought we got really strong at the end of the year we went through our battles uh 2014 as well for the indy 500 if you remember we had to retire the car right away as the car was shut the engine was shutting off um which is a very interesting experience um so needless to say you know i i do think that it resembles that a lot i see a lot of momentum i see a lot of positives we've done a lot of things for our staff this winter we've uh had people come in a lot of motivational folks come in and speak to the group and um you know i'm i'm excited by what i see and i i think my hopes are that the response to all of this is a year like 2015 is is ahead um a year where maybe we're considered a bit of the underdog um you know but we come out and surprise some people um and we can build upon it from there there's a lot of new faces there's a lot of new faces particularly in engineering um a lot of those faces are new to the paddock which is could be interesting this year uh but everything that i've heard and listened to them i think they bring a great wealth of of knowledge maybe not of indy car specifically but of racing and all of those different aspects and i'm excited to see what we what we get out of it por su parte christian lungar dará su tercera temporada de tiempo completo en la categoría finalmente logró romper el cero el año pasado su primera victoria en las calles de toronto la única que tiene en 35 intentos dos pole positions dos podios seis top cinco dieciséis top diez y también otra de las deudas que tiene indy 500 su mejor resultado décimo octavo en el año 2022 esta es la palabra del piloto danés yes we gotta be better on ovals yeah i think no i think that's very that's that's the obvious um obviously i've set myself some goals now i've been established uh in in the series for a couple of years and we've had some good results um we have we have two poles we have have a win from from 2023 so we're gonna try to move into 2024 getting more of those i think it's we we know that we have a strong road course package uh and on on occasions we showed it at street circuits where we where we had our win in in toronto so uh the one thing that's missing is the ovals a lot of our time and dedication has been put into to making that happen i don't think there's any particular extra pressure um from from the team's perspective at least i think we're all on the same page uh we we have a target of improving our oval package and i think that's priority number one um if we have the same performance on on road courses i think we'll be able to uh deliver the same results um so i think we are looking more at at the total package from from all types of tracks to to sort of complete that and 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 have a better um overall performance throughout the season than than necessarily um any targets uh of course we want to to win uh a lot more races that's that's the the ultimate um target but i think we got to take it step by step um i'm pretty confident that if we show up at road courses with the same uh car we we will be be competing for wins brasil continúa con representantes de tiempo completo en indicar pietro fitipaldi el nieto de emerson hará su primera temporada de tiempo completo tiene nuevos arranques debutó en 2019 su mejor resultado por la 2018 noveno lugar una participación indy 500 fue el novato mejor ubicado en la calificación pero finalizó en el lugar 25 en 2021 esta es la palabra de pietro fitipaldi mi primeras memorias de indicar es cuando yo vine a a a ver mi mi tío max papis corriendo las quintas miles de indianapolis pienso que fue en 2008 y yo tenía como 10 11 años estaba con él y acompañé el fin de semana todo con él y me quedé apasionado por las quintas miles de indianapolis porque cuando ves en la televisión es especial es emocionante pero cuando estás en persona viendo la carrera aquí en indianapolis es una otra experiencia y eso que realmente me dio la el amor por el sueño de un día ganar las quintas miles de indianapolis si va a ser un desafío la verdad porque vas a empezar el campeonato con un tipo de carro y ahí después van a cambiar el sistema del motor y implementar el sistema híbrido entonces no va a ser fácil porque vas a aprender algo que no tengo mucha experiencia que es el indicar cómo está ahora y ahí mitad de la temporada va a cambiar mucho pero va a ser un desafío como yo dice y voy a ser el mejor para para maximizar todo manejar mucho en el simulador tener muchas juntas en el equipo con los ingenieros intentar tener la máxima información posible antes de toda carrera el resultado es hacer el mejor toda etapa toda sesión entonces antes de cada carrera me preparar y maximizar todo el fin de semana la el objetivo siempre es ganar carreras entonces eh indicar es una categoría extremamente competitiva entonces no es fácil ganar pero tienes que ir con la mentalidad de de maximizar toda sesión toda calificación todo entrenamiento de todas las carreras pasamos a otro equipo necesitadísimo de resultados y que se ha reestructurado un poco en lo técnico regresando a ciertas bases Ed Carpenter Racing inscribirá dos autos de tiempo completo uno lo volverá a manejar Ruinos Vique que ya será su quinta temporada de tiempo completo y el otro lo compartirán Ed Carpenter una vez más para las en las carreras ovales estará el estadounidense y el campeón del index del año pasado Christian Rasmussen estará como titular en los circuitos permanentes y callejeros los tres estarán en la Indy 500 eh Rasmussen en una tercera inscripción adicional qué difícil es ser un equipo con muchas expectativas más en las 500 millas de Indianápolis donde se han lucido sus dos pilotos pues ya veteranos consolidados pero que por alguna u otra razón perdieron la brújula desde hace mucho tiempo digamos que es difícil no sólo para el equipo a dónde se mueve Ruinos Vique o sea es un chico que sabemos que tiene velocidad que es muy bueno para comunicar para 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 digamos para generar un una base de de fanáticos leales que es algo muy importante en en cualquier categoría y también es muy bueno para generar alianzas pero que no le han salido los resultados no sólo por por sus dificultades para para llevar al tope al equipo sino también porque el equipo parece muchas veces perderse en en sus propios este intentos de de crecer quién era el el compañero de del año pasado de Ruinos Vique y que pues empezó haciendo Connor Daly y le salió Connor Daly casi por la puerta trasera y parecía que Connor era el causante de todo luego vino un experimentado como Ryan Hunter Ray y resulta que tampoco fue como la solución ni siquiera él quiso creo yo lo entiendo como que hizo presionar tantísimo para quedarse después de sentirse tan frustrado de de no poder encontrar el norte creo que que escuchamos algunas veces decirlo los problemas no eran de Connor o sea hay mucho que trabajar aquí es es una losa bastante pesada y número dos Rasmussen probablemente sea uno de esos pilotos de los que hablamos que que como tienen suficiente apoyo económico empezamos a menospreciar sus capacidades pero fuera de de pues de la esfera de de indicar en resistencia lo ha hecho bastante bien en en Daytona resultó ser la estrella que nadie esperaba de de pues de los pilotos de indicar hablando incluso un poco fuera de lo de Joseph Newgarden porque no brilló tanto sus sus stints no fueron tan sus tandas no fueron como tan deslumbrantes como si lo fue lo de Rasmussen no o sea Rasmussen fue pieza fundamental para que su equipo ganara este en su serie obviamente pero empezó a mover la conversación acerca de si no sería un error el hecho de no correr en más circuitos ovales y si si lo de Ed Carpenter no será también el momento de tomar la decisión de nada más competir en Indy 500 nadie está hablando de retirarlo sino de que él mismo empiece a enfocar sus energías en en una posición que sea como más fundamental a las aspiraciones del equipo así es menos Vique y se casó durante la temporada baja hace algunos años ya estaba en el radar de Penske de Ganassi con todos los posibles movimientos que había y ahora su quinta temporada ya decíamos en la serie pero sin lugar a dudas creo que top 3 mínimo de los pilotos más presionados de del paddock por la necesidad de resultados no logro siquiera top 5 del año pasado después de ser especialista en el circuito mixto en la de Indianapolis en el óvalo también pudo haber sido la Indy 500 mejor actuación del año de no ser por ese incidente con Alex Paloma en los pits necesitaría o quisiéramos creer que tuvo un receteo masivo durante este invierno la cosa con Rhinos es que yo creo que el entorno es muy muy complejo para él no no por el hecho de de su familia o o el equipo per se es saber que él necesita demostrar pero que probablemente siempre esté un poco lastrado por por el hecho de que no está en ese punto exquisito de de tener todo al a pues digamos ni siquiera sus habilidades o sea hay 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 equipos que se ve que son pequeños pero que apuestan todo por un un lado del del auto y no me parece que sea el 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 caso de Carpenter entonces sí uno de los pilotos más presionados este año y Rasmussen me acuerdo todavía hace un par de años como lo criticábamos bueno yo en particular por ser muy errático pero bueno enderezó la marcha obviamente ha ayudado por tener o estar en el equipo más poderoso de todos eh HMD y bueno logró el título casi casi de manera anticipada le tenemos que poner alguna expectativa a él considerando lo que decía sus habilidades en resistencia el hecho de que eh ya corrió en varias pistas pero todavía no lo hacen todas sobre todo algunos callejeros y está lo de los óvalos no particularmente en Indy es difícil ponerle eh cierto margen o cierta proyección de resultados no digamos que es el piloto más sólido de todos los que están llegando a la categoría ahorita mmm bueno si quitas acá el Kirgut si quitas a Pato Owa no 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 me refiero a de su generación o sea de esta generación que acaba de llegar este año es posible incluso si me dices yo creo que va a tener mejores resultados de lo que pueda tener eh Rob ah no pero ahí sí pero estamos hablando que Rob está en un equipo que va a tener la ayuda de Penske pero que no él históricamente ha tardado en cuajar después de tener un año de novato creo que este no es como tan ligero bueno no solo el caso de Rob o sea yo creo que que Rasmussen tiene suficiente incluso como para dar unos sustos a su compañero de equipo y bueno ya un poco para complementar lo de Ed Carpenter habrá que ver la cuestión del tiempo o sea y la paciencia que tenga él a nivel personal tuvo la oportunidad de ganar Indy 500 hace casi seis años en 2018 por ahí tuvo otras oportunidades que acabaron en accidente pero se le están agotando las oportunidades ya déjate la cuestión de correr todos los óvalos es complicado saber con certeza pues dentro de una personalidad muy algo fría algo digo muy muy cerebral pues cuando será su momento de de retirarse es difícil porque en el pasado yo he querido retirar a muchos pilotos y creo que también la experiencia que me ha dado estar cubriendo no solo esta serie sino otra te hace ser un poco más cauto en la manera en la que que uno se expresa pero cuando las señales están en todos lados creo que que se vuelve creo que se vuelve un error el el no hacerle caso a esa señal así es Rubinos Viquei nacido en el año 2000 tiene 63 carreras en la serie una victoria decíamos el gran premio de Indianápolis del año 2021 dos post positions cuatro podios ocho top cincos diecinueve top diez octavo lugar el Indy 500 de 2021 y decimosegundo en los campeonatos de 2021 y dos mil veintidós estas son las declaraciones o lo que piensa Viquei rumbo a la temporada dos mil veinticuatro 2023 definitivamente fue una temporada difícil la temporada difícil en el momento en el momento en el equipo pero sí creo que 2024 va a ser una buena una buena Christian tener a Christian como equipo primera vez para mí tener un rookie como equipo pero también alguien que es básicamente mi age así que creo que creo que lo mismo y drive lo mismo así que creo que es una buena buena match ya que en el simulador hemos estado diciendo lo mismo no sabiendo lo mismo así que es muy bien y creo que es va a ser un buen team creo que tenemos una buena buena team que realmente pueden trabajar nuestra way throughout la temporada to the top bueno I think for next season it's going to be important to get the details right I think we've had a really good car at times but I think we just kind of missed that window too often so I think if we can expand that window to be inside there more often or have the knowledge to be in that window it's just going to be important so I think we can do that I think the team has done the right things to have that little bit more knowledge from last year so yeah I hope we can make the improvements that we want to make to Indy next junto con Kyle Kirkwood son los dos pilotos que se han coronado en estas tres categorías y han llegado a la serie IndyCar y ya decías en las 24 horas de Daytona ganando la clase LMP2 en el año 2023 así que un prospecto bastante interesante y que habrá que seguir pues bien lo que puede hacer durante 2024 estas son las sensaciones de Rasmussen este año Yeah I'm looking forward NTT IndyCar is something that we have been working towards for a long time now and something that I feel ready for so getting the opportunity with Ed Carpenter Racing is huge for me and I'm just looking forward to a season where there's going to be a steep learning curve a lot of new stuff for me pit stops different cars different people to drive against there's a lot of new stuff coming my way but I'm going to the task very humble and just going to try and do the best that I can I am out of a very regular family and obviously I've had great support from investors and sponsors during the way but most of the budgets for each year has come from the scholarships that was why last year was very hard for us we didn't have a scholarship or I didn't have a scholarship so we had to find a full budget that proved to be very hard we pushed through but not without issues you know like three times during the year we were less than 24 hours from losing my ride which was hard but we pushed through made it happen and still won the championship which got me into IndyCar so y el único piloto propietario en activo en la categoría Ed Carpenter 201 carreras disputadas ustedes están muy jóvenes todavía me tocó ver cuando debutó en Joliet en Chicago en 2003 también uno de los trotamundos en esa época pasó por PDM Racing por Chiver por Visión por Panther por Sarah Fisher su primera victoria fue con Sarah Fisher en Kentucky en 2011 en total tiene 3 triunfos 4 polos 9 podios en 200 son participaciones y ya decíamos el segundo lugar en Indianapolis en 2018 estas son las sensaciones del piloto estadounidense es emocionado creo en Christian es divertido tener un desafinación de el entorno de el primer es divertido divertido y Renas bond rápido que es bueno de ver y Renas ha tomado su rojo muy pero dos de de que estén muy bien en el camino. No hemos tenido un montón de cambios. Es difícil ahora para hacer cambios en nuestra serie. Los personales de mecánicos a los ingenieros. Estoy orgullo de la facta que podemos mantener gente. Creo que hacemos un buen trabajo con eso. Es difícil de tener gente a mover. A veces es restrictivo. Así que no ha habido un montón de cambios. Pero, last año fue un año difícil sin duda. Hicimos nuestras luchas. Me sentí que, como el año empezó, y llegamos al final del año, nuestra dirección y el foco fue mejor. Así que hemos podido llevarlo y comenzar en muchas cosas donde sentimos que estuvimos mal. Pero, de nuevo, nunca se sabe cuántas esas esfuerzos son hasta que llegamos a la carrera. Bueno, terminamos la segunda parte de la previa piloto por piloto, equipo por equipo. El indicar rumbo a los 24. Aquí les dejamos la primera parte. Tim Penske, AJ Foy. Esperen la próxima entrega en estos días. Aquí en Indicar al Día. Como siempre les invitamos a seguir todo nuestro contenido, las noticias que se generan en nuestras plataformas sociales. Nos vemos en la próxima. Música 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 Música